Esta es la final del campeonato clausurio. Esa es la final del campeonato clausurio. Vamos, vamos. Nacional salva con algo. A ver, síganme. A ver si podemos picarla. No, no salva con el clásico. Nada, nada. Pero es lo único que le queda, deportivamente hablando, algo digno. Salvar el clásico. Si perdés en el parque central, todavía el clásico hace así. Si Nacional lo golea. Si Nacional lo golea. Eso es otra cosa. Si lo golea. Si lo golea, Peñarol. Si Nacional lo golea, Peñarol. Si Nacional lo golea, Peñarol. Para esta realidad, salva un montón. Para la realidad paterna que viene. Por uno a cero no pasa nada. No se ha caído. A ver, el chino recobala tiene complicada en este momento para acceder a fases de grupo de Copa Libertad de América. Aquí campeonato, no le pidas en absoluto. Aparte ayer en el segundo tiempo. Y lo interpreto. Primer partido en primera división. Un desconcierto. Metió todo para adentro. Vos, delantero, dale para adentro. Vos jugás por banda, dale para adentro. Vos también para adentro. Ni sabía que hacía cada uno de ellos. No, no. Ninguno. Ninguno. Ninguno sabía que hacía cada uno. Era una cuestión de descoordinación dentro de la cancha. Bueno, a ver, Peñarol. Con Liverpool, final de campeonato. Para mí, sinceramente, campeonato uruguayo no se lo saca nadie a Peñarol. Hace tiempo. Hace tiempo. La tabla anual, decís vos. La tabla anual no se la saca nadie. Y te voy a decir algo. A ver, es el principal aspirante al campeonato de clausura. Lleva cinco partidos ganados. No va a haber final del campeonato. Lo va a ganar Peñarol. ¿Cinco partidos? Directamente. Peñarol ganó tres partidos. La verdad, están faltando el respeto al Liverpool. ¿Y el Liverpool no le puede ganar a Peñarol hoy? Hoy, a este Peñarol que gana pero juega como el traste. ¿Libertura no le puede ganar? Le puede ganar, Pillo. Te gana un partido y te pasa la clausura. Y después la pelea. Pero ha ganado cinco partidos consecutivos Peñarol. Y viene de ganar... Pero va contra el Liverpool. No, no. Y viene de ganar el partido más cómodo frente a River. Vale, pero está bien, Julio. Si River le dijo muchachos, pasen por acá. Pasen y vean qué linda toldería. Hagan lo que quieran. Le damos los puntos. River y su técnico la verdad que dan vergüenza. Dejate de joder. No se amaron. La verdad, queriendo salir de atrás. Bueno, ayer Deportivo Montenegro no se comió un gol porque tapó Lerda. En definitiva, por salir jugando de atrás. Esta historia de querer salir jugando constantemente de atrás. Nosotros en el fútbol uruguayo no lo pueden hacer. Ni siquiera los jugadores de la selección que vienen de equipos europeos. Julio, en el estadio los últimos seis partidos de Peñarol ganó uno. En el estadio los últimos cinco ganó... Los últimos seis ganó cinco y perdió uno. Y River igual lo llevó al estadio centenario. No me jodas. Bueno, con Liverpool. Esto es final de campeonato. En el campeón del siglo. Con Nacional de visitante. Con Cerro Largo de local. Con Danubio de visitante. Es un partido chico también. Sí, pero Danubio... Plaza Colonia de local. Fénix de visitante. Racing de local. Wander de visitante. Este partido se juega en el Parque Viera porque siempre Wander juega en el Parque Viera. Siempre juega en el Parque Viera. Y va a estar Julio por lo más que juegue en donde juegue. Wander Viera último en el clausura. No, te entiendo. Wander es el equipo más triste la verdad que tenemos en nuestro fútbol de cabotaje acá. Yo le pido a la gente que sepan entender. Bien blanco y negro. Wander es triste. Bueno, Fíctor de Nacional. Con River play ahora. ¿Dónde juega ese partido? River le ofreció hacer el mismo negocio que a Pellarol. Saroldi. Pero Nacional todavía. Con el momento Nacional. ¿Qué va a volar Nacional? ¿Va a asegurar 125 mil dólares? Nacional tiene un mango. Nacional tiene un mango. Menos para el momento Nacional que jueguen y donde jueguen. Pero ojo. Se está jugando 3 millones de dólares de Nacional. Se está jugando en la fase de grupo. 3 millones de dólares más algún partido para ganar. El presidente no le contestara todavía. El presidente de River. Nacional. ¿Qué diferencia hay para este espantoso Nacional jugar en el estadio o en el Saroldi? Yo creo que es mejor jugar en el Saroldi para que sientan en la presión de los hinchas que lo van a ir a ver. A los jugadores. ¿Quién es el referente de este equipo Nacional? Señores. No lo hay. No lo hay. No me digas que un equipo grande no tiene referente. Zavala, pero ¿qué querés? Tampoco Zavala lo va a hacer todo. ¿Y pero qué querés que haga Zavala? Danubio. Bueno, Danubio de local. Ferry de visitante. Wonder de local. La luz de visitante. Defensor de local. Torque local. Si Nacional hubiese ganado, yo te digo que Nacional no salía del Estadio Centenario y del Parque Central. Ahora cambió la cosa. Ahora cambió porque en este momento Nacional no te garantiza que la gente va a ir. La verdad, la gente que fue a llegar y se mojó, se mojó hasta el traste, se bancó. Por favor. Tendría que regalar en un mes gratis. Por favor. ¿Puedo decir algo cortito? Cortito, Valentín Puntiliano que es un gran productor, está mal. Es Nacional tercero y Liverpool segundo. Correcto. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Fictor de Liverpool. Con Peñarón de visitante. Cerro largo de local. ¿Sabes lo que pasa? Que los equipos chicos se matan entre los equipos chicos. Siempre pasó lo mismo. Plaza Colonia visitante. Vas a jugar con Plaza Colonia visitante. Hoy por hoy es un partido chivo. Julio, para, Peñol tiene 17 tiene clausura el Liverpool 16, ¿verdad? ¿Con quién te cree que jugó el Liverpool? Con equipo chico. Y lo ganó hasta un punto del líder. Sí, claro. Pero normalmente te quiero decir, yo no le quito méritos a Liverpool. Tiene más méritos Liverpool que Peñarón en este momento. La verdad, sinceramente, dirigir un equipo chico tiene más mérito que dirigir un equipo grande grande y estar ahí. ¿Sabes lo que tiene Liverpool? Pero te terminan sacando puntos los equipos que... Julio, lo que tiene Liverpool que no tiene ni Nacional ni Peñarol, el que está en el banco suplente y entra por el motivo que sea, rinde igual o más que el titular. Bueno, Racing de local, cerro de visitante. Tenés que ir al Trócoli también. Con Javier y Berlí. Boston River de local. Este es un partido chivo, Boston River de local. Mirá que Racing también. Deportivo Maldonado visitante. Sí, sí, no hay ninguno fácil. Y cierra con River de local. O sea, que Liverpool es aspirante al torneo clausura, es aspirante. Para mí, a un equipo como Peñarol que ha jugado tan mal, no tanto este último partido que ganó 3 a 0 y ganó 5 partidos consecutivos, hoy es difícil. Tiene el jugador más de nivel antes del campeonato que es Arezzo. Peñarol como referencia al partido con River está muy equivocado en cuanto al rendimiento. El partido clave para Liverpool especialmente es el próximo con Peñarol. Si Peñarol le gana las esperanzas a Liverpool se diluyen totalmente. Ahora, si Liverpool, la final es esa, si Liverpool le gana vas a ser favorito para ganar el campeonato. Bueno, vamos a los 8 primeros del campeonato cómo ha quedado esta cuestión. Peñarol 61. Fíjate, le lleva 12, 12 puntos. Hace 16 años, 16 años que Peñarol no le sacaba 12 puntos de ventaja a Nacional. 16 años, me lo decía hoy el pato de Soler. El 2007. Exactamente, el 2007, que no le sacaba 12 puntos de ventaja Peñarol a Nacional. En este momento, Liverpool está yendo a la fase de grupo de Copa Libertadores de América. Peñarol y Liverpool están yendo a la fase de grupo de Copa Libertadores de América. Defensor Sporting en este momento está yendo a la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Y Nacional está yendo a la primera fase de la Copa Libertadores de América que son mata-mata, mata-mata, mata-mata. ¿Correcto? Son tres mata-mata. Exacto. Tres mata-mata. Ojo que si Liverpool le gana a Peñarol y después Peñarol pierde el Clásico, Liverpool puede alcanzar a Peñarol en anual, ¿no? No, y te quiero decir algo para un poquito. Por favor, ¿qué? Pero, ¿por favor, qué? Liverpool no le puede ganar a Peñarol. Perdón, Liverpool no le puede ganar a Peñarol. La tabla. Tiene razón a Martín. Quiero escuchar a alguien que se la sabe toda y ahora está diciendo que Liverpool no le puede ganar a Peñarol. Yo no me la sé toda y vos no te sabés ninguna. Que Liverpool le va a absorber seis puntos a Peñarol. Liverpool no le puede ganar. Liverpool no le gana a Peñarol, entonces. Sí, sí, le puede ganar. ¿Y Peñarol puede perder con Nacional o no? No. No puede perder. Nacional perdió el Clásico. Para la gente, los hinchas de Nacional que escuchen a Señor Rodríguez que dicen que ya está perdido el Clásico. No tengo poderes, ni tengo nada, pero como me junto, viste que el Paido Nato va a la voz del fútbol a dar los resultados deportivos y todo lo demás. Acá no podemos hablar. No, ya sé. Ya sé un poco. Yo quiero decir algo. Quiero decir algo. Yo te dije algo. Río. Hace así un poquito. Valentín. Conseguí dos por uno. Hacelo así. Río. Ahí está. Te conseguí dos por uno en el psicólogo con Galo para Pérez y para Flecha. Dijo que no está mal. Hay un partido posible en Liverpool-Peñarol que Liverpool lo podría ganar. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Y un partido clásico con el desastre Nacional que sabe que lo único que le queda para el hincha que se mojota el traste es el partido clásico y el Gran Parque Central y yo no sé si no se lo gana. Yo te digo no. No te ilusiones que el fenómeno ya nos dijo, Daniel, que Nacional no le gana a Peñarol. Vos podés venir. Ya está, Julio. Que entres al lado con la pata. Escucha una cosa. Ya está. Ya está que el fenómeno ya lo dejó todo claro. Vos podés venir loco, estúpido, loco, como vos quieras, pero no me faltes más el respeto. Te lo digo. No, pero no te estás faltando respeto. Si vos estás muy sensible es problema tuyo, no es problema mío. Es problema tuyo si estás sensible. Si están hablando de mío, si estamos hablando y chicaneando como siempre. Nunca te falto respeto. Si estás sensible es tema tuyo. No, no, chicanerse. A mí no me jodan. Bueno, señores, llegan las compras de fin de año. No me califiquen ni me descalifiquen. Llegan las compras de fin de año.